Bueno, la verdad que hemos hecho una pretemporada muy larga, empezamos en agosto, nos han cambiado un poco la fecha de inicio, el calendario y hasta el tipo de competición. Pero bueno, sí que es verdad que estas últimas semanas hemos aprovechado para empezar con los primeros partidos, con la apuesta a punto ya un poquito más fuerte, ya tenemos fecha de inicio. Hemos jugado contra rivales muy duros, equipos de una categoría superior a nosotras y bueno, sí que es verdad que hemos ido de menos a más, hemos sido capaces de competir a equipos de Iberdrola y bueno, por lo menos para que se dieran un poquito los puntos que queremos ver en el equipo. Sí, la verdad que bueno, pues venimos todos nuevos, las jugadoras también se tienen que hacer un poco a nosotros, a nuestra forma de trabajar y bueno, nosotros pues intentar implantar esos conceptos nuevos que queremos que se reflejen. La verdad que hemos tenido un equipo muy amplio, una plantilla con jugadoras del filial que nos ha permitido pues bueno, pues trabajar de una forma más cómoda y bueno, poco a poco hemos visto que se van implantando lo que queremos ver y el equipo va cogiendo forma. Bueno, la verdad que entrenar este equipo pues es algo muy bonito y bueno, la verdad que es satisfacción de ver como las jugadoras pues están muy implicadas, están sacrificándose mucho, tienen muchas ganas de empezar después de tanto parón y bueno, la verdad que la acogida no ha podido ser mejor. Bueno, la verdad que los grupos son un poquito diferentes a lo que esperábamos al principio, cuando en mayo igual pues sale un poquito esto en marcha, sí que es diferente, pero bueno, sí que nosotros intentaremos, tenemos claro que todo tiene que ser una final, porque al final es una competición más corta, si quieres estar el año que viene o dentro de poquito cuando podamos, estar en esa categoría tienes que ser muy muy buen equipo, tenemos que ser muy buenas y competir contra todo y sobre todo pues lo que nos va a exigir el poder pasar con ventaja a la siguiente fase, ganar todo. Lo de Osasuna peleón se tiene que ver siempre, eso viene con la camiseta y viene escrito ahí, es innegociable. Lo que sí que queremos pues bueno, pues ver un Osasuna un poquito más combinativo, con un poquito más de balón y bueno, con la garra que ha tenido siempre. Bueno, va a ser difícil porque todo van a ser finales, nos enfrentamos a algo más duro de lo que habíamos previsto, pero el objetivo será que el equipo sea muy muy competitivo, son finales, hay que sacar cada partido, no tenemos que mirar a largo plazo, va a ser algo un poquito más intenso e intentar jugar cada partido como si fuera el último. ¡Gracias!